Buenas noches, joven. ¿Qué le gustaría beber? De acuerdo, en un momento se la preparo. Ah, al parecer es su primera vez aquí, ¿no es así? Bien, aquí tiene. Que la disfrute, mi estimado caballero. Señora, qué pena. No vi que estaba en la última mesa de fondo. Por favor, perdóname. Oh, descuida. Eso no importa ya. Ahora mi atención está puesta en este chico. ¿Eres nuevo aquí, no? Entiendo. ¿Vienes por una ruptura amorosa? Oye, cariño. Tráenos dos vasos de cerveza, por favor. Sí, mi señora. Entonces, ¿vienes a olvidar que te rompieron el corazón o me equivoco? Touché. ¿Sabes algo, cariño? Yo podría hacerte muy feliz. No lo estoy, cariño. Ninguna chica de tu edad te complacerá como yo lo haría. Mereces tener a alguien que te quiera por como eres y que cumpla todo lo que tú desees. Incluso... Llegar a satisfacer tus necesidades. Ya sabes a lo que me refiero. Vamos, cariño. No te resistas. Prometa hacerte el chico más feliz. Olvídate de esas idiotas pubertas. Adolescentes que se fijan solo por la apariencia física. Caprichosas e interesadas. ¿Acaso no estás cansado de estar pasando lo mismo siempre? Escúchame, te despreciaron, te ignoraron, hirieron tu pobre corazón. Dime, cariño. ¿Sigirías soportando todo eso con tal de cumplir sus expectativas? ¿Ves, cariño? Entonces, ¿qué dices, mi amor? ¿Aceptas? ¿Y cuál es, amorcito? Está bien, mi dulce príncipe. Y para cumplir con lo que dije, vamos a un lugar, ya sabes, más privado. ¿Qué te parece? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!